Música Previa a la aperturas de casillas para la elección extraordinaria, aparecieron en la zona centro de Monterrey, mantas que informaban a los ciudadanos que no habría casillas por falta de funcionarios. Mario Alberto Garza, presidente de la Comisión Estatal Electoral, CEE, advirtió que se trata de unas 15 mantas apócrifas por lo que anunció que se abría casillas y pidió a los funcionarios y ciudadanos permanecer en las mismas hasta que se abrieran, lo que después sucedió, te puede interesar, México tendrá el Cristo. Pero, más grande del mundo en un estado masacrado por el narcopor lo pronto, la CEE dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Fede, quien inició las indagatorias correspondientes casilla cerrada, debido a que no hubo participación de funcionarios de casilla, atentamente INE, reza el contenido escrito de las mantas apócrifas. También se informó que en algunos planteles escolares donde hay casillas estos fueron cerrados con candados diferentes para impedir que se puedan abrir y retardar la apertura. Otras mantas también aparecieron en el Distrito 6, además de las que se colocaron en el Centro Regiomontano. El representante del PAN, Gilberto de Jesús Gómez pidió a la CEE mantenerse alerta todo el día y evitar que la elección sea un cochinero como algunos pretenden que sea. ¿Te puede interesar, oposición, dividida e incapaz ante Morena? La elección extraordinaria se realiza luego de que el pasado 1 de julio se anuló el proceso electoral. Punto. Por la Alcaldía de Monterrey compiten seis candidatos después de que tres declinaron como el PRD en favor del PRI, el de Movimiento Ciudadano, con el PAN y el del Verde con el PT. La lista nominal de Monterrey es de poco más de 936.000 electores y 1.595 casillas electorales. La lista nominal de Monterrey es de poco más de 936.000 electores y 1.595 casillas.